Turistas de todas partes del mundo formaron largas filas frente al Panteón de Roma, antes de que se introduzca una tarifa de pago por la entrada para visitar uno de los monumentos mejor conservados del mundo antiguo. Pues será a partir de mediados de julio que los visitantes extranjeros se les cobrará 5 euros, unos 27 mil pesos por la entrada, a menos que vayan allí a orar. Los residentes de Roma sí estarán exentos del pago. El enorme antiguo templo, cuya pared exterior intacta sostiene una cúpula de 43,3 metros de altura, con una claraboya circular en su cumbre, atrae a millones de visitantes cada año. El nuevo cargo de 5 euros por persona es parte de una campaña para obtener más ganancias de los activos culturales de Italia y se dividirá entre el Ministerio de Cultura y la diócesis de Roma. El ministerio también recibirá el 70% de los ingresos y utilizará el dinero para la limpieza y el mantenimiento del sitio, incluida la parte donde el estadista romano Marco encargó un templo en honor del emperador Augusto alrededor del año 27 a.C. La forma actual del Panteón y los muros de 6 metros de espesor datan de la primera parte del reinado del emperador Adriano, quien llegó al poder en el año 117 d.C. El edificio sobrevivió a los ataques bárbaros en Roma y se transformó en una iglesia cristiana en el año 609 d.C. Cuidar el arte y la arquitectura que se remontan a miles de años ha representado un desafío para un país que es responsable de más sitios de patrimonio mundial de la UNESCO que cualquier otro y tiene problemas de larga data de burocracia y poca financiación pública.